Hola a todos los amantes del café. Si eres como yo y no puedes empezar tu día sin una buena taza de café aromático y delicioso, entonces tienes que conocer la cafetera del Omni Magnifica Evo. En este vídeo, te llevaré a un viaje a través de las características y beneficios de esta maravillosa cafetera, así que asegúrate de quedarte hasta el final para descubrir por qué esta cafetera se ha convertido en mi mejor amiga en la mañana. Esta cafetera no solo hace un café increíble, sino que también luce fantástica en cualquier cocina. Con su acabado en acero inoxidable y un tamaño compacto de 44 cm de largo, 24 cm de ancho y 36 cm de alto, encajará perfectamente en tu espacio. ¿Quieres un espresso fuerte o un cappuccino suave? Con la del Omni Magnifica Evo, puedes tener hasta 7 recetas de café con solo tocar un botón. Lo mejor de todo es que utiliza granos de café recién molidos, lo que garantiza un sabor fresco y auténtico en cada taza. ¿Eres fanático de las bebidas con leche? No hay problema. Esta cafetera viene con un espumador de leche manual que te permite preparar lads cremosos o calentar agua para tus tés e infusiones favoritas. La versatilidad está en tus manos. Nunca ha sido tan fácil hacer un café perfecto. La del Omni Magnifica Evo cuenta con un nuevo panel de control con iconos de colores que hacen que la preparación sea sencilla y divertida. ¿Rojo para un espresso? ¿Verde para un cupe chino? Tú eliges. Nadie quiere pasar horas limpiando su cafetera. Con esta del Omni, el mantenimiento y la limpieza son pan comido. Ofrece una función de limpieza automática y todos sus componentes son aptos para el lavavajillas. Con 1450 vatios de potencia, esta cafetera se calienta rápidamente para que no tengas que esperar mucho tiempo para tu dosis de cafeína matutina. Además, tiene una generosa capacidad de 1,2 litros, perfecta para satisfacer tus necesidades y las de tus invitados. Ahora, te preguntarás dónde puedes conseguir esta increíble cafetera al mejor precio. Mi recomendación es Amazon. Ofrecen los precios más competitivos y una entrega rápida, para que puedas empezar a disfrutar de tu café de ensueño en poco tiempo. En resumen, la del Omni Magnifica Evo es la cafetera que todos los amantes del café han estado buscando. Su diseño elegante, variedad de opciones de bebidas, facilidad de uso y facilidad de limpieza la convierten en una elección ganadora. Así que, ¿qué estás esperando? Hazte con la tuya y experimenta el café perfecto en casa todos los días.